Un cordial saludo, queridos hermanos, en este viernes 22 de noviembre, día en que la Iglesia celebra la memoria obligatoria de Santa Cecilia Virgen y Mártir. Es considerada en la Iglesia como la patrona de los músicos. Pero también hoy el evangelista San Lucas nos presenta este episodio donde Jesús siente celo, siente dolor por el templo de Jerusalén. Dice, mi casa es casa de oración y la han convertido en una cueva de ladrones. El celo por la casa de Dios hace que Jesús se exalte y tenga que llamar la atención para hacer respetar este lugar. Querido hermano, querida hermana, hoy el Señor te hace una invitación clara. No te acobardes por las incomprensiones que vives a diario por ser testigo del amor de Dios o por anunciar el Evangelio. No te acobardes por aquellas personas que tal vez no te valoran. Date cuenta que hay muchos hermanos nuestros que valoran el mensaje. Hay muchos hermanos nuestros que se acercan y te dicen o nos dicen, oye, gracias por ese abrazo, gracias por esa sonrisa, gracias porque ese día en que me enviaste ese mensaje tuve la oportunidad de encontrarme con Dios. Los humildes, los sencillos reconocen la obra de Dios al igual que aquellas personas que seguían a Jesús. El pueblo reconoce el mensaje de Jesús, pero las autoridades precisamente quieren sacarlo, quitarlo de en medio, rechazan esa manera drástica de exigir el respeto por la casa de Dios. Señor, que no me acobarde por las incomprensiones que a diario debo sufrir por causa de mi fe. Pidámosle al Señor que en nuestra familia seamos capaces de dialogar y de construir a través del diálogo, de la reconciliación y del sentido común, unas relaciones auténticas de fraternidad siendo testigos del amor de Dios. Y en tercer lugar, que seamos capaces de reconocer el templo, la casa de Dios, mi propio templo como un lugar de oración, un lugar de mucho respeto y admiración para encontrarme con Dios. Que la Santísima Virgen María nos ayude a ser personas de espiritualidad, reconociendo nuestra propia interioridad. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en cada uno de nuestros corazones.